...llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Al arrepentimiento. Amén. Siguiendo con la línea del perdón que presentaba mi hermano, hoy día queremos contemplar a nuestro Dios, a nuestro Jesús, en un silencio profundo, hermano, repito, vamos a callar la guitarra, vamos a callar todo. Silencio profundo, porque muchas veces no hace falta el silencio. En el silencio el Espíritu Santo nos va a hablar. Amén. Amén. Dispongamos el corazón con un corazón dispuesto a escuchar a Jesús. Nos presentamos, como bien decía mi hermano, como pecadores, como hijos desobedientes. La palabra, como decía en la profecía, no se olviden de dónde lo saqué. Recordemos esa frase de la palabra que nos proclamó una hermana en la oración de iniciación. Recordemos de dónde nos sacó el Señor ante los ojos, ante la mirada de Jesús. Y muchas veces volvemos a lo mismo donde nos sacó el Señor. Y es el arrepentimiento que mi vida pide el Señor. No cuesta nada arrepentirse. No cuesta reconocer nuestros errores. Por eso, ante la presencia de Dios, Cuando Moisés habló con Dios mismo, faltó poco que se desnudara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un lugar santo y sagrado. ¿Y a dónde estamos aquí ahora, hermano? ¿En presencia de quién estamos ahora? ¿Qué pedíamos al principio, hermano? ¿Pedíamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Pedíamos la presencia del Dios trino y nuestra madre? Por lo tanto, este es un lugar sagrado. Vamos a sacudirnos como en el campo se sacuden las gallinas cuando se ensucian. Pero en eso es lo que queremos hacer espiritualmente. Sacar de toda nuestra basura que nos impregna el mundo. El mundo no agarra afuera. Nos pilla muy débiles, hermano querido. Y por eso esta oportunidad que nos da hoy día, nuestra renovación, nuestra iglesia católica hoy, para este arrepentimiento que pide el Evangelio. No lo pido yo, hermana, lo pide Jesús, lo pide Dios, el Padre que quiere hacer mucho en nosotros. Y con esta contemplación vamos a reconocer todos nuestros errores. El que quiere lo puede decir a vos alta como el Espíritu lo indica, o un cántico, o un colito. Todo va a ser para la gloria de Dios. Todo va a ser para Él. Por eso nos imponemos. Para que Dios nos venga a levantar. A levantar a los hermanos. Me levantaré, iré a mi Padre. Y le diré, le diré, le diré. Me levantaré, iré a mi Padre. Y le diré, le diré, le diré, le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy diga de llamarme hija tuya. Padre, Padre, me has encontrado, estabas muerto y me he escuchado. Padre, 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 Padre. Así es, Señor, bendito Dios, bendito Dios. Su, 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 Jesús. Su, 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 su. Padre, Padre, gracias. Si. Gracias. 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 Esto nos provoca miedo, Señor, porque sentir miedo es un pecado. Presentamos todo lo malo, todo lo que no le agrada a nuestro Padre, Dios. Estamos tan seguros, papito, que usted a través de su hijo nos perdonó, nos sanó, nos liberó. Pero somos hombres débiles, Señor. Somos débiles y caemos de nuevo al fanto que nos sacaste, Señor. A veces sin darnos cuenta, Padre, que estamos siendo hermanos. Pensamos que está todo reje, Señor. Pero falta con salir a la calle, Padre, para ver tanta maldad, tantas leyes que hoy día, Señor, están concha de tu voluntad, están concha de tu palabra, Señor mío. Y el hombre no puede hoy día, sin ningún temor, Señor. Y eso no solo nos duele a los coradores, Señor. Porque tú muestras, Señor, el pecado. Tú lo muestras, Padre. Y no lo muestras para castigarnos, papito, sino que lo muestras para salvarlo, Señor. Para salvar nuestra alma y para salvar a nuestra familia, Señor. Es por eso que estamos aquí, papito, presentándonos como hombres humildes y débiles, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido infieles ante tu presencia o afuera, pensando que tú me lo ves? Pero como dice un salvo por ahí, ¿a qué miremos, Señor? ¿Y a dónde lo encontremos, Señor? ¿Cuándo estás todo el lugar? En todo lugar estás tú, Señor. Amén. Por eso hoy día, con un corazón quebrantado, te decimos, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. A la tuya relación, hermano. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, he caído, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, he mirado mal a mi hermano? ¿Cuántas veces, Señor, por mí se han ido muchos hermanos de mi comunidad? Perdóname, pero no lo hice por maldad. Muchas veces no me di cuenta lo que quería o cómo actuaba. Por eso, hoy día la renovación nos llama que nos levantemos en el perdón y en el agarmentimiento. Porque eso, la Iglesia, el Papa, la palabra misma nos pide para que cada uno tomemos conciencia que estamos haciendo o cómo estamos haciendo en nuestra comunidad, en nuestro hogar, padres, madres, jóvenes, que son padres.